Mastercard ahora ofrece asesorías a los bancos interesados en criptomonedas y NFT. El gigante financiero Mastercard comenzó a ofrecer servicios de consultoría a bancos y comerciantes interesados en el comercio con criptomonedas y los tokens no fungibles. Extiende también su área de acciones a los bancos centrales que tengan interés en la moneda digital. La empresa indicó que su oferta de asesoría que va desde la educación inicial, la evaluación de riesgo y el desarrollo de estrategias de criptomonedas y NFT en todo el banco, incluyendo lo relacionado con tarjetas de criptomonedas hasta el diseño de programas de fidelización de criptoactivos. Mastercard ha seleccionado asociaciones con firmas nativas digitales que ofrecen las mejores soluciones en criptomonedas y ha ayudado a la Fintech a expandirse a nuevos mercados, trabajando a través de estrategias de comercialización y planificación de comercialización, explicando en un documento publicado este 15 de febrero. Con respecto a las monedas digitales, también conocidas como CBDC, Mastercard comentó que quieren ayudar a los bancos centrales a explorar el camino para la emisión de este tipo de monedas. Para ello, la empresa pone a disposición su plataforma blockchain de prueba. Según la compañía con sede en Estados Unidos, la prueba les permitirá a los bancos centrales investigar varios escenarios antes de la implementación y aprovechar su experiencia en sistemas de pago, política y regulación. Esta evolución de la consultoría es un reconocimiento del mundo cambiante y de nuestros negocios cambiantes. Se trata de ayudar a los clientes a navegar a los desafíos de hoy y anticipar lo que vendrá después. Rak Sechadri, presidente de datos y servicio de Mastercard. Mastercard informó que su área de servicios y datos están confirmadas por más de 2.000 científicos, ingenieros y consultores de datos que atienden a clientes en 70 países de todo el mundo. Al dedicarse ahora al área de la asesoría, la empresa de servicios financieros parece haber visto la luz para su estabilidad en el ecosistema de las criptomonedas y NFTs.